Víctor Julio Jaimes, un adulto mayor quien hace 60 años ejerce la pesca artesanal residente a las orillas de la Ciénaga San Silvestre de Barranca Bermeja, cada vez que deseaba realizar su faena de pesca debía alquilar una canoa, pero gracias a la Policía Nacional, desde la Coordinación de Derechos Humanos y gracias al apoyo de empresarios locales, se logró hacer entrega de una canoa al señor Jaimes. Bueno, siguiendo los parámetros institucionales, en el despliegue de la Directiva Operativa Transitoria número 013, atención a población en situación de vulnerabilidad, en ese transcurrir del desarrollo de escenarios de interlocución, trabajo articulado con nuestra comunidad, nuestros líderes, organizaciones sociales, sector comercial, empresario y familias, que le apuntan a las nobles causas, continuamos en ese despliegue de acompañamiento, es por ello que logramos el objetivo de beneficiar a un adulto mayor. Padre de familia y quien gracias a la pesca ha sacado adelante a los suyos, hoy podrá salir nuevamente de faena de pesca, pero en su propia canoa. Gracias a la Policía Nacional que han venido realizando un trabajo bien importante con cada uno de nosotros, apoyo de ayuda humanitaria, hoy se hace el sueño realidad para esta familia de Don Víctor, un señor que no tenía embarcación, que le tocaba rogarle al uno y al otro para que le prestara la embarcación, para él poder salir a realizar faena de pesca. Hoy me siento muy contenta, porque gracias a este apoyo que cada uno de los empresarios, la Policía Nacional, los líderes de la Federación Fede Pesán, cada una de estas personas que han portado un granito de arena, hoy podemos que este señor tenga su herramienta de pesca para poder llevar un sustento a su familia. Víctor Jaimes de inmediato bautizó a su canada como la colombianita por los colores de la misma. Adiós, 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 nos vemos.